La distancia de la Tierra a este planeta es tan larga que llegarías en un año, pero solo viajando hasta allá pudieron encontrar las nuevas esferas y revivir a sus amigos. Haz fusión y descubre el mundo de Dragon Ball Z dentro de las bolsas de chetos con tira. Podrás armar y coleccionar divertidas esferas.